Hace tiempo atrás y con un par de fotos colgadas en su cuenta de Instagram, el novio de Angélie Boyer informó que tomó el reto de sumergirse en una tina llena de agua y hielos, práctica que algunos famosos realizan por los beneficios que da este baño. Sin embargo, lo que no se esperaba es que el actor argentino también quisiera hacer esta práctica al lado de su hijo Santiago Rulli, hijo que tuvo con la actriz Cecilia Galeano, pues el actor publicó recientemente en sus historias de Instagram una foto donde muestra cómo su hijo logró meterse al reto que él ya había hecho. Estamos listos, sí señores, para ver los dos partidos simultáneamente. Para acompañar la fotografía, el actor escribió, Cada día más orgulloso de ti, tu poder de decisión, tu compromiso, disciplina, no me dejan de sorprender.